Hola chavos, hoy les traigo este video para analizar a la unidad vanguardia. Esta unidad que a level 45 y a drango diamante tiene un costo total de 400 de AP. A su drango base tiene un costo total de 500 de AP. Cada vez que sube de drango se le descuentan 50 de AP. Su HP super los 38.000 y su producción super los 800 lo hace una unidad de un HP normal y una producción bastante rápida. Su resistencia es buena y su movimiento es rápido. Su ataque largo super los 1400 y su ataque especial super los 5000 lo hacen una unidad de una potencia considerable y una carga de especial rápida. Su resistencia es muy buena excepto para ataques flamígeros ya que para esa característica su resistencia es normal. Ya llegamos a ver su lista de habilidades. Su primera habilidad sería de reforzar armadura que aumenta el HP de esta unidad. Lo cual es buena para esta unidad ya que el inicio no tiene tanto HP. Su segunda habilidad sería artillería pasada. Que da la probabilidad de que el enemigo al ser golpeado retroceda hacia atrás con un ataque normal. Su segunda habilidad sería disparo de masa grande. Que esta posiblemente sea la habilidad más importante de esta unidad. Porque hace que el ataque especial al acertar pueda hacer que el enemigo retroceda. Y su cuarta habilidad sería vanguardia rápida que aumenta el número de ataques especiales de 1 a 4 y también aumenta la potencia de los mismos. Resumidamente esta unidad es bastante buena y más si tu estilo es hacer retroceder a todas las unidades. Esta unidad puede ser bastante buena si se implementa bien. Ya que esta al tener un gran alcance en su ataque especial. Y también al ser una unidad que hace retroceder a todas las unidades. Te ayuda a ganar bastante terreno. Y si tienes por ejemplo un Air Booster Guiders también te beneficiaría bastante si lo harían conas en la base. Eso sí, también hay que tomar en cuenta que esta unidad también es una gran adquisición. Para contrarrestar unidades aéreas como el Air Booster Guiders o el Lost Kessie. Así que ya saben chavos, esta unidad si la tienen no duden en mejorarla ya que si mejora, si vale la pena. Sobre todo tienen que mejorar el disparo de masa grande para que valga la pena. Bueno chavos esto ha sido todo por ahora. Recuerden si tienen dudas, sugerencias o alguna unidad que quieran que yo analizara. No olviden ponerlo aquí abajo en la caja de comentarios. Y también decirles que hoy en la más jugada posiblemente pongan el Extra UPS. Claro si son de Latinoamérica. Digo esto porque en las zonas horarias son muy diferentes. Por ejemplo aproximadamente a las 1 o 2 de la tarde aquí en México. Ahí en Japón ya serían las 00 horas del 15 de junio. Resumidamente aquí estamos medio día atrasados a comparación de Japón. Así que ya saben chavos, el Extra UPS hoy empieza en la amargurada. Y también desearles suerte. Bueno chavos, adiós.